¡Largaron la sexta carrera! ¡Premio! Municipio de La Paz Trata de hacer la lantera del 11 Baby Gloria, estirar un cuerpo de ventaja Lo sigue el 3 Vamos ahí 3 cuartos de cuerpo por real 5 Arre con Doricto Cuerpo y cuarto adentro Black Desert Al pescuezo por fuera Viene corriendo el competidor El colombófilo A la cabeza está ubicado El 6 Macho 1 después En los últimos 700 metros Y el puntero es el 11 Baby Gloria corre con dos cuerpos Y cuarto lo sigue El 5 Arre con Doricto A la cabeza por dentro El 3 Vamos ahí Al pescuezo por fuera Apura el competidor 1, 6 Macho 1 después A la cabeza abierto Corre el 9 Demo Sovic En los últimos 500 metros Siempre el 11 Baby Gloria Cuatro cuerpos de ventaja Lo sigue Demo Sovic a la cabeza Corre Arre con Doricto Al pescuezo Macho 1 después Los de la sexta Hacen su ingreso a la recta Final 300 para el disco El puntero es el 11 Baby Gloria Corre con tres cuerpos de ventaja Lo sigue Demo Sovic a la cabeza Por dentro El 6 Macho 1 después Cuarta ubicación Parra Arre con Doricto Los últimos 150 metros El puntero Baby Gloria Medio cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera Demo Sovic en el medio Corre Macho 1 después A los últimos 70 metros El puntero Ahora es Macho 1 después El pescuezo Lo sigue por fuera Demo Sovic en los últimos 20 metros El 6 Macho 1 después Gana la sexta Y cruzaron el disco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!